El pasado 18 de enero finalizaron oficialmente las precampañas rumbo a las elecciones que habrán de decidir a la nueva presidenta o presidente de México. Las precandidatas y el precandidato cerraron sus respectivas precampañas en diferentes entidades del país, pero la que más llamó la atención sin duda fue la de Claudia Sheinbaum y no precisamente por algo positivo. Y es que algo que llamó poderosamente la atención no solo de los asistentes sino de los usuarios de redes sociales fue el cómo al final del evento, luego de que la precandidata había pronunciado su discurso, las cantantes Regina Orozco y Eugenia León cantaron el himno nacional. Sin embargo, esta interpretación del himno nacional fue a decir de muchos bastante sui generis, pues incluso la cantante Regina Orozco, además de varias desentonaciones durante su interpretación, se dio el lujo de cambiar una palabra de una estrofa del himno nacional, pues en lugar de decir mexicanos al grito de guerra, dijo mexicanas. El grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siña patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, mas se os haría un extraño enemigo, profanar con tus plantas tu suelo, piensa patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. mexicanas al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Otros intentando defender lo ocurrido, dijeron que Regina Orozco había interpretado de esa manera el himno nacional, pues era el tiempo de las mexicanas, refiriéndose a que muy pronto, posiblemente, tengamos a la primera mujer presidente de México. Cualquier caso, este momento, que sin duda acaparó la atención de las redes sociales, no pasó desapercibido, y no se salvó de la crítica, tanto a favor, como en contra. Por ello, te preguntamos, ¿tú qué opinas? ¿Lo hizo a propósito, o fue un error, como los tantos, que ya hemos conocido en el tiempo, cuando se interpreta el himno nacional? Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así, no olvides regalarnos un like, y suscribirte para más. Hasta la próxima.